Luis Eduardo Jiménez Sagrás, director de Prevención del Delito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Nayarit, confirma que el tema de la trata de personas es una realidad en la entidad, el país y en el mundo. No obstante, reconoce y confirma que Nayarit no es un foco rojo en esta materia. El caso de trata de personas, que es un tema que ha tomado mucho auge, yo lo he dicho en anteriores entrevistas, que he tenido la oportunidad de asistir a reuniones nacionales, concretamente con este tema, Nayarit, si bien es cierto se pudiera presentar, como lo comenta Leopoldo, no es un foco rojo, no por eso o no se va a dar atención o no se va a dar seguimiento a este tipo de denuncias. Aquí lo importante, dijo el de la voz, es la denuncia que se pueda presentar. Nosotros derivado de estas reuniones nacionales se toma como acuerdo ya incursionar en prácticas de prevención del delito para prevenir y orientar a la ciudadanía sobre este delito que yo le denomino la esclavitud moderna, que es la trata de personas. En este contexto, el funcionario estatal precisó que de este tipo de casos se desprenden otros más y explicó. Ojo, no nada más es el modelaje de chicas o jóvenes para después destinarlos a la prostitución, no, también es la servidumbre la trata de personas, el traer por ejemplo personas de la sierra, tenerlas en nuestros domicilios o en el domicilio de un particular, prácticamente como esclavos, no dejarlos salir, eso también es trata de personas. Entonces, por eso es tan amplia la gama de tratas que todo el mundo creemos que nada más es relacionado a la prostitución o a la explotación del cuerpo con fines sexuales. No, la trata es amplísima, ¿no? Y por ello insisto que Nayarit no es un foco rojo, pero sí estamos ya trabajando en materia de prevención con prácticas específicas para informarle a la ciudadanía cuáles son este tipo de tratas. También, por ejemplo, el hecho, y los tips, por ejemplo, el hecho de que te ofrezcan un trabajo con poco esfuerzo y altamente remunerado, bueno, sin duda alguna estaríamos viendo una posible, o un posible gancho para la trata de personas. Y no nada más, insisto, aquí, sino también en el extranjero. Gracias.